Chicos, ¿qué tal están? Acá estamos con un nuevo video. Volvemos con más la Europa 2016. Nosotros somos Portugal. Acá les traigo los resultados que tuvimos en la fase de grupos. 3-2 contra el Suiza, 5-1 contra Polonia y 4-3 contra Noruega. Nosotros fuimos los goleadores. Me fijé, rapidito. Después nos siguieron con 10. Bélgica nos siguió con 10. Austria nos siguió con 10. ¡Ah, Austria! Mira vos, lo dejó eliminado. Y después Irlanda del Norte nos dejó ya 9. Batubo, Poles. Bueno, será nuestro primer partido será contra Ucrania. En las eliminatorias. Acuérdense que esto es como el Mundial. Pasa-pasa, ¿eh? Gol. Ya metemos el gol. Nada más a... A ver... Cuatro, nada más cuatro segundos jugados. ¡Bien! Ya estamos goleando a Ucrania. Ya cuatro a ceros, ¿no? Es mucho. ¡Ay! Ese cabezazo tan potente ahí arriba. Bueno, gol de Ucrania. Gritan el gol, gol, gol. ¡No! Gol, gol, gol. Bueno, contra Ucrania parece un juego esto. Es muy fácil. Pero si lo tomas en cuenta, todo es fácil. Si vos sos un... Digo, todo es difícil. Si es... Si sos un club malo... ¡Uh! Mirá. Perdió Alemania. Quedó eliminado con Rumania. Cuatro, tres a uno. Que pudo ser mi rival, ¿no? ¡Uh! Ya se comieron un gol. Nada más a los dos segundos empezando. Ya empezó... Empezado ya el partido. Dos segundos nada más. Bueno, ya se cansó de hacer eso. Porque siempre le meten gol. Bueno, ya eliminados a Bélgica. Seis a uno. Y ahora vamos por... ¡Ah! ¡Qué rivales más truchos que nos tocan! Italia es el único. Eslobeca. ¡Ah! Slovaquia nos toca para pasar a la final. Y Austria contra Italia. ¡Ah! ¡Me desciendo con mi pie! No sé quién fue que le pegó Ay, estoy jugando otra vez sobre mi tablet Ay, que no me tengo Sigo viendo sobre mi tablet Vamos a meter Ay, casi Estoy viendo por mi tablet, chicos No les miento Bueno, ahí dejé ¡Wow! ¡Lo que se morfó! ¡Centorrillo! ¡Centorrillo! ¡Oh! ¡Pasó a Austria! Papi, Austria le ganó Y pasa a la final 5 a 2 Le ganó 5 a 2 a Italia Ah, me meto en gol Ah, por distracción ¡Gol! ¡Gol! ¡Uh! Parece que este rival es complicado Uy, pongo en el palo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No me meten gol! Parece que no nos llevaremos la euro Digo, a Portugal Va Portugal No se la llevará Se la llevará a Austria Los buenos austracos ¡Gol! Bien, no podía perder ¡Gol otra vez! ¡Golito! ¡Cabecita! ¡Con el palo! ¡Cabecita de vuelta! ¡Gol! Bueno, chicos Acá la tienen a la euro